¡Yapopan! ¡Seguidikimasu! ¡Tres, dos, dos! Bueno, vamos a continuar. Aquí ya lo tenemos a Jaume Sturuk de Proyecto Japan. Hola Jaume, ¿qué tal? Muy buenas otra vez. ¿Cómo estamos? Y otra semana más por aquí. Eso es. Y a otro lado tenemos a Alfonso Martínez de Caetano. Hola, ¿cómo estáis? Aquí estamos otra vez, otra semana, como lo dice Jaume. Pues vamos a empezar con curiosidades. ¿De qué vas a hablar hoy, Jaume? A ver, a ver. A ver, pues poneros en situación, ¿vale? Imaginémonos que no estamos en Japón, ¿vale? Imaginémonos que estamos en Barcelona. Sí. Tú vas por tu calle. Bueno, por tu calle no, que entonces te da tiempo de llegar a casa. Imagínate que estás lejos de casa, por la Rambla, ¿vale? Y de repente se pone a llover. Daniel, ¿qué haces? Yo vivo al lado de la Rambla, me voy para casa. Te das para casa. Eso es trampa, eso es trampa, eso es trampa. Paraguas, paraguas. Paraguas, paraguas o te buscas un sitio. Te buscas un sitio. Buscar algún lugar que esperarte. Vale, pero tú en Barcelona comprarías un paraguas solo porque está lloviendo un día. No. Te metes en un bar, ¿no? Te metes en un bar. Claro. Te mojas, lo que sea. Lo que haga falta, ¿no? Exacto. Caminas por debajo de las cornisas, ¿no? Exacto. En Japón no. En Japón si se pone a llover, lo mejor que puedes hacer es entrar en un conbini, ¿vale? Y en cualquiera de estas tiendas, pues te compras un paraguas. ¿Por qué, no? Os preguntaréis. Sí. Porque en todos estos sitios venden unos paraguas que son transparentes. ¿Os habéis fijado alguna vez? ¿Os ha llovido en Japón? Y tanto. ¿Os habéis fijado que la mayoría de gente utiliza...? Todo el mundo aparece con paraguas transparentes. Paraguas transparentes, ¿vale? Y en Tokio, en sitios muy poblados, todo lleno de paraguas transparentes. ¿Y eso? Para mí como normal. Para mí todo es normal, ¿no? Para nosotros no. Claro. Pues vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Yo flipé. Yo también. Si habéis visto alguna película japonesa, o al menos ambienta en Japón, seguro que habéis visto alguna escena de lluvia en la que los protagonistas o otros personajes llevan paraguas transparentes. Sí. Es muy típica el cartel de la película Lost in Translation, que sale Scarlett Johansson, muy jovencita ya, ¿no? Que sale con un paraguas de estos transparentes, ¿no? Es verdad. No me acordaba. En el cartel de la película. Yo, de hecho, tengo el póster en mi casa, es de mis pelis favoritas, y tengo el póster gigante de cine, y sale justo esta imagen, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿de dónde viene esto de los paraguas transparentes y por qué son algo tan popular en Japón? Ahí está el tema, ¿no? Vale. Hay una cosa que yo no sabía, como sabéis, me gusta documentarme antes de venir aquí a la radio. A estos paraguas, que yo siempre los había llamado paraguas transparentes, resulta que se les llama vinirugasa. No sé si lo he pronunciado bien, ¿sí? Sí, vinirugasa. Claro, es las clases de Eri, de final de cada capítulo. Se nota la mejoría, ¿eh? Se nota. ¿Por qué? Viniru quiere decir vinilo, y casa no quiere decir casa. Casa quiere decir paraguas. Paraguas. ¿Vale? Entonces, vinirugasa es, pues, paraguas de vinilo, tal cual, ¿no? Muy bien. Aunque creo que no son de vinilo, ¿vale? Son de, como diría youtuber Tuber Viejuner, que creo que es amigo de Gaikan, es de plástico chinoso. Chinoso, sí, sí. ¿Vale? Porque es un tipo de plástico que son paraguas, digamos que de usar y tirar, ¿no? Al final estamos hablando de paraguas muy baratos que te puede… Son desechables, ¿no? Sí, te pueden costar entre 250, 500 yenes. Si pagan más, estás haciendo el primo. Te están timando. Yo pago veces más, 700, 600. Sí, depende. La necesidad me ha hecho a veces, en serio. Te ha visto la cara. Depende de dónde. Nunca he ido, nunca he ido a Japón. Y bueno, y precisamente esto, ¿no? Como son tan baratos, pues la gente los utiliza como paraguas de usar y tirar. Es decir, si está lloviendo, la gente lo compra y cuando ya ha llegado a su casa o ya ha llegado al sitio donde tiene que ir o lo que sea, los abandona. O deja de llover y ya fuera. Sí, normalmente los japoneses, Verdad, Eri, lo abandonan siempre, ¿no? No, no, literalmente los abandonan. Es dejar de llover y de repente… Paraguas por todos lados. Sí, sobre todo me he fijado en los huecos de los árboles, en las tiendas o restaurantes o bares suelen haber paragueros y la gente se los deja ahí. Lo típico que entras viendo los paraguas, ¿sabes cuánta gente hay en el bar? Aquí no, aquí a lo mejor hay 30 paraguas y ves dos personas en el bar. Eso es porque se lo han dejado, ¿no? Es porque no hay papeleras. Claro, efectivamente. Pues lo típico. En muchos sitios tienes un paraguero, un cubo grande y la gente lo dejáis olvidando. En España hay papeleres y los paraguas estarían en el suelo. Básicamente. Aunque sí que pasa que en Japón también muchos están en el suelo. Porque estos paraguas además al ser tan baratos y de mala calidad, podríamos decir, si llueve bien, pues si hace un poquito de viento y tal, se rompen con muchísima facilidad. Son malillos, son... Entonces son paraguas que te sacan del apuro momentáneamente, ¿no? Y... Son para una emergencia y desechables, que no te van, no tienen una calidad. ¿Pero por qué son transparentes, Jaume? Son transparentes, pues... ¿Verdad? Porque... ¿Va a ver las gotas? Efectivamente, porque se ven a través del paraguas. Ah, mirad, acertados. Yo creo que no, ¿eh? Sí, es por eso. Sí, ¿eh? ¿Vale? Según tengo entendido, son transparentes porque como cuando llueve hay tanta gente... Ah, para poder ver... Pues que al ser transparentes, tú puedes ver, pues si te viene alguien y no sacan el ojo ni que te lo saquen a ti, ¿no? Para no chocar, vamos. Es que aquí en España pasa que es una tontería que sean negros, que no sean opacos, o sea, que sean... No tiene sentido, porque a veces no os ha pasado que no veis bien y luego cuando llegas a Japón y dices, ¿por qué no son en todos los sitios transparentes? Tiene más lógica, es más práctico. Sí, ¿verdad? En realidad sí. Somos inteligentes. ¿Ves a Japón? Ves al contrario allí. Claro. Después ya chocas, lo esquivo... Es que estos paraguas son particularmente útiles porque al ser transparentes, ves a través de ellos, evitas chocarte, darle a alguien que te den a ti, etc. Claro. Bueno, la herida ha cortado la parte frontal de un paraguas y ya... Letra, agua... Pero bueno, se ve. Pero ve, ¿eh? Así lo veo, ¿no? No sé si la han puesto ya, pero mandé una foto que hice a través de un paraguas, que bueno, es una foto que hice en Kiyoto muy chula. Ah, qué chula, sí. Sí que la habían puesto, sí. Ahí la tenemos, ahí la tenemos. Pues esta fotografía era un día en... Mira, antes de entrar aquí, Alfonso y yo estamos hablando de esto y le he dicho, mira, en Kiyoto justo me compré una. Pues esto es... O sea, este es el paraguas transparente con las gotas. Este es el paraguas transparente con las gotas. Muy bien, sí, sí. Efectivamente, ¿vale? Genial. Entonces esto, paraguas transparentes en Japón, es una escena que podemos ver, que es muy curiosa, que en un día de lluvia, por ejemplo, antes hemos puesto el vídeo del cruce de Shibuya, donde si lo ves desde arriba, pues ves toda la gente con todos los paraguas transparentes y es una escena muy típica de allí. Además es un souvenir, por llamarlo de algún modo, que muchos turistas... Se traen en paraguas. Se traen. Ah, mira. Se traen. Alfonso no. Yo nunca me traigo nada. Yo hice un intento, pero como tenía una escala de cuatro horas, creo que era en Zúrico, en Viena, me lo dejé en el aeropuerto. Ay, qué lástima. Sí, y es muy chulo porque... Seguro que coge un español. Ah, pero ¿son grandes tamaños? Sí, son grandecitos. Suelen ser... Hay de varios tamaños, hay de varios tamaños, pero suelen ser paraguas de estos largos, de estos de señor. Eso está bien, está bien porque... Sí, sí, sí. Paraguas de señor mayor, un poco. Pero transparente. Aquí compré uno de emergencia y era pequeñísimo. Pequeñito. Luego hablaré yo de paraguas también, ya veréis. Sí, así está. Pues nada, pues hasta aquí los paraguas de hoy. Digo la curiosidad de hoy. Cuando vaya a Japón me compré uno. Gracias. Si te hace falta, sí o no. Venga, continuamos. Hasta luego. Me lo traigo.